El contraflujo anunciado desde la semana pasada en la autopista general Rumiñahui no se aplicó en la mañana y tampoco en la tarde de este martes. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, especificó que esta medida dependerá de las condiciones climáticas. Cuando hay lluvia no es posible que se afecte por razones de seguridad vial. Por eso es que el día de ayer en la autopista Rumiñahui no fue posible implementarlo. Siempre que va a existir lluvia no va a haber contraflujos. El hecho causó confusión entre los conductores que circulaban por el sector porque esperaban transitar con mayor fluidez. Sin embargo, con sorpresa, constataron que esta medida no se aplicó en los horarios anunciados. Chuta, si no hay contraflujo, pues compañero. Lamentablemente es un caos, no es regular, lo cual no nos permite para quienes circulamos aquí en el trébol saber a qué hora pasa o no, funciona o no. Según Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, el contraflujo no tiene por qué depender de las condiciones climáticas. Una medida que esté basada en un indicador como el clima en temas de movilidad no es la más adecuada. Creo que esa variante es demasiadamente liviana como para poder tomarla en consideración. César Arias, consultor en movilidad, coincide y agrega que esto genera desinformación entre los conductores. Uno de los fundamentos para que funcione cualquier medida de tránsito es el conocimiento que tengan los conductores sobre la operación de esa medida. O sea, la falta de información definitivamente crea problemas en los usuarios. El contraflujo es una medida que fue adoptada por las autoridades para disminuir la alta congestión vehicular, pero los usuarios de esta vía aseguran que cuando llueve se genera aún más tráfico. Claro, en la lluvia siempre eso genera bastante tráfico. Los conductores esperan que en los siguientes días se regule la política de contraflujo respecto a las condiciones climáticas para que el horario del mismo no sea intermitente. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 Horas.